La Embajada de los Estados Unidos en Nicaragua anunció que han actualizado la información respecto a las visas de negocio y turismo B1 y B2 para menores de 14 años y adultos mayores de 80 años. Se trata de una nueva exención de entrevistas para los grupos mencionados anteriormente. En el sitio web de la Embajada de los Estados Unidos en Nicaragua se aclara que los requisitos para los nicaragüenses que desean aplicar la exención de entrevista. Si usted es menor de 14 años puede aplicar por primera vez o renovar su visa si cumple los siguientes requisitos. Ser ciudadano nicaragüense o tener residencia legal nicaragüense. Otro de los requisitos es que sus padres tengan visas vigentes. Usted no podrá ser elegible a exención de entrevista si su aplicación anterior fue denegada o su visa anterior fue cancelada o revocada. En el caso de las personas mayores de 80 años pueden aplicar por primera vez o renovar su visa si cumple ser ciudadano nicaragüense o tener residencia legal nicaragüense. Si no ha sido arrestado o detenido en los Estados Unidos por cualquier motivo independientemente del resultado final de su arresto y si no ha residido ilegalmente en los Estados Unidos. En el caso de las personas de 80 años en adelante no será elegible a exención de entrevista si su aplicación anterior fue denegada o su visa anterior fue cancelada o revocada. Según la información oficial de la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua, la medida surte efecto a partir del 13 de diciembre y en el caso de los menores aplica si sus padres tienen visas vigentes. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias por ver el video.